El barrio del Perchel es uno de los más antiguos de Málaga, situado en el corazón de la ciudad. A lo largo de los años ha sido testigo de numerosos acontecimientos históricos, desde la época romana hasta la guerra civil española o la actualidad. Pero es una historia en particular la que ha dejado una huella en este barrio, el fantasma del Perchel. La historia cuenta que en el siglo XIX, en una pequeña calle del Perchel, vivía una mujer llamada María. María era una mujer solitaria y triste, que pasaba la mayor parte de su tiempo en casa cuidando de su hijo enfermo. Un día, mientras María estaba fuera de casa, su hijo murió repentinamente. María, devastada por la pérdida, se volvió loca y nunca se recuperó de la tragedia. Desde entonces, los habitantes del Perchel aseguraban haber visto a María vagando por las calles del barrio, vestida de negro y con el rostro cubierto por un velo. En todos estos años transcurridos habrá habido testigos de todo tipo de hechos, de paranormales y de anormales, siendo diferentes los testigos que han visto a María como un fantasma ligado a un lugar y el miedo que provoca. A lo largo de los años, han sido muchos los que han afirmado haber visto a María y su hijo por las calles del Perchel. Incluso se han registrado casos de personas que han afirmado haber sentido su presencia en sus propias casas. La historia, entroncada con la leyenda del fantasma del Perchel, se ha convertido en parte de la cultura popular de Málaga, y muchos turistas visitan el barrio con la esperanza de ver a los espíritus que lo habitan. Pero lo más perturbador de todo es que, según la leyenda, María no está sola. Se dice que su hijo muerto también la acompaña, apareciéndose en los sueños de los niños del barrio y asustándolos con su aspecto fantasmal. Aquellos que conocieron al hijo decían que ciertamente era el mismo y además, iban juntos, madre e hijo, como una pareja indivisible que se negaba a separarse. A ambos se les veía con ropas raídas, con síntomas de pasar hambre, pero, lo curioso, es que quienes los veían decían que no se distinguían que fueran fantasmas, que se les veía como a cualquier otra persona pero con el agravante de saber que ellos, esas dos aparentes personas, llevaban ya muertas un tiempo. 65 años después, la presencia del fantasma en la prensa adquiría más altos vuelos. Se trataba ahora de una revista de tirada nacional quien se hacía eco de extrañas apariciones. Apoyaba la noticia un extenso relato fotográfico que procuraba seguir la pista de la huella dejada por el paso del invisible fantasma. Este había elegido para la comisión de sus fechorías la modesta vivienda que ocupaba Doña María Escaño en el número 17 de la calle Calvo. Además del testimonio de los afectados, la crónica recogía pruebas fotográficas, muebles caídos o trasladados de lugar, ropa sacadas de sus cajones y esparcidas por la habitación, enseres domésticos que viajaban por la casa y un gato, negro, que huía despavorido cuando se le colocaba sobre la cama de Doña María. Pero, ¿qué hay detrás de esta historia de fantasmas locales? ¿Es posible que haya algo de verdad en ella? La historia de María y su hijo es ciertamente triste, pero ¿es suficiente para justificar la existencia de un fantasma? La respuesta por supuesto es difícil de determinar. Como en muchas otras historias por las que ya ha pasado el tiempo, es posible que haya una base de verdad en la historia, pero también es posible que haya sido exagerada y distorsionada a lo largo del tiempo.